Muchas gracias, señor presidente. Inicio por agradecer la atención que la mesa directiva de este Senado de la República ha dispensado a la comunicación que le hice llegar el día de ayer y a los grupos parlamentarios representados en la mesa directiva que accedieron a esta inusual práctica de subir a la tribuna en el punto de comunicaciones de senadores de la República. Yo quisiera pedirles, compañeras y compañeros senadores, solo un momento de su atención. Sí, presidente. Ruego a los presentes que por la importancia de este y de todos los demás asuntos que vamos a tratar nos ayuden guardando silencio para poder escuchar con atención a quien hace uso de la palabra. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, para referirme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atañe directamente a la soberanía y a la responsabilidad no solo del Senado de la República, sino del Poder Legislativo de la Unión. Considerando que conforme a lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara y su representante jurídica y su representante jurídico y su representante jurídico que conforme a lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, inciso I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la mesa directiva está facultado para otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte. Considerando que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al amparo en revisión número 186, diagonal 2008, promovido por el Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato Patronal, contra actos del Congreso de la Unión y autoridades que fue de revocar el acuerdo recurrido dictado por el juez primero en materia administrativa del Estado de Jalisco y considerando que dentro de las consideraciones y valoraciones hechas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hizo referencia Perdón, senador, pero quisiera pedir otra vez la colaboración de todas mis compañeras y compañeros senadores para poder escuchar con atención al orador. Muchísimas gracias. Sí, gracias, señor presidente. Es acostumbrado que este es el momento de la Asamblea en la que se hacen los cabildeos, en los que se hacen los afines de todos los puntos de la agenda y soy comprensivo de esa situación. Sin embargo, este es un tema de primer importancia para el Senado de la República. Para llamar su atención, simplemente, y terminar con esta exposición, simplemente diría que es en la defensa de las facultades del Senado de la República y del Congreso de la Unión, ante la pretensión de invadir su esfera por parte del Poder Judicial, que he remitido esta comunicación. Si esto no es de la importancia para el Senado de la República, no sé qué otra cosa pueda hacerlo. Para concluir las consideraciones, dentro de las valoraciones y consideraciones... ¿Me permite un momento, Senador García Cervantes? Por supuesto, señor presidente. Senador Arroyo, ¿con qué objeto? Preguntarle si el señor orador tendría la gentileza y la bondad de aceptarme una pregunta. ¿Estaría usted de acuerdo en aceptar una pregunta del Senador Arroyo? Pero, por supuesto, si usted lo autoriza, presidente. Adelante, Senador Arroyo. Además, lo hago con un enorme gusto en tratándose de la calidad del señor orador. Preguntarle si tiene usted conocimiento de si es verdad, como la es, que nunca se ha estilado en el cómputo de las reformas constitucionales establecer el listado de los congresos estatales que dan su aprobación. Esta facultad reservada a la directiva de alguna de las cámaras o de la comisión permanente se ha estilado como práctica a través de los tiempos. ¿Es cuánto, señor?